A la unidad de rescate y rehabilitación de animales silvestres urras, llegó un animal que no es tan extraño en la ciudad, como las boas o los micos. En esta ocasión, el visitante de urras es un animal de la especie Orictolagus cuniculus, o simplemente una coneja. Bueno, esta conejita llega a urras por abandono, es encontrada en un parque, botada en una caja, y pues nosotros la recibimos para poderla cuidar y poderle buscar un hogar. Llegó con otra coneja, estaban las dos conejas en una caja, una tenía heridas, pues es la que queda ahorita. Ya están sanando sus heridas, ya le está creciendo bien el pelo y pues la idea es encontrar un hogar rápido. Bueno, el otro conejito afortunadamente ya consiguió un hogar. Uno de los propietarios que viene a consulta clínica se mostró como muy interesado en que su conejito tuviera alguien con quien jugar. Entonces, pues después de una serie de preguntas y unos compromisos, se pudo llevar a Kiwi, como le pusimos a esa conejita, y desde hace dos semanas ya estaba viviendo con él. Estos conejos son conejos domésticos, es una especie considerada pues doméstica, que se puede tener en las casas de manera legal sin mayor problema. La mayoría de conejos son usados para producciones, para producción cárnica, producción peletera, de pronto la orina también es muy codiciada por algunas farmacéuticas, por algunas cosmetiqueras. Pero pues hay unas razas de conejos que están especialmente seleccionadas para ser mascotas. Este es el caso de Sandía, que es la conejita que tenemos en Urras. Es una coneja que tiene una cara bastante agradable, tiene el pelo largo, es suavecito, es bastante juiciosa, es muy consentida. Pues a partir de que las personas empezaron a tener la necesidad de tener mascotas, fueron atrapando individuos silvestres, hasta que ya por reproducción, digamos, controlada y en cautiverio, se lograron tener poblaciones domésticas, que ya, digamos, que tienen cierta afinidad por el hombre y pues necesitan de cierta manera que haya una persona cuidándolos. Los conejos tienen unos cuidados muy especiales. Ellos principalmente son herbívoros, comen pues verduras, comen principalmente pasto, heno, el 80-90% de la dieta debería ser pasto y heno. Y una de las causas frecuentes que viene la consulta es, digamos, dietas inadecuadas, ¿sí? Porque el concentrado es para conejos, entonces le dan solo concentrado y terminan, pues, generando unas enfermedades que son las que muy frecuentemente nosotros recibimos acá. Se le puede suplementar con algunas frutas ricas en fibra, digamos lo que es piña, se le puede dar, sí, verduras, pimentón, apio, cilantro, perejil. Digamos que la dieta puede ser bastante variada. Hay que evitar, digamos, lo que es la espinaca, se le puede dar pero muy pocas cantidades. Y, pues, el concentrado debería ser solo el 10% de la dieta, ¿sí? También es importante como un suplemento podérselo dar. Los conejos son animales domésticos porque desde hace varios miles de años se han, digamos, seleccionado unas líneas reproductivas específicas para ciertos fines, ¿sí? Mientras que, digamos, especies domésticas como el conejo o incluso los pericos australianos, los agapornis, los pericos de fichos, que ya están siendo criados en cautiverio y que uno sabe que muchos criadores tienen condiciones de bienestar adecuadas, pues es diferente, es totalmente diferente desde un punto de vista ético y comercial. Lo que va a pasar con Sandía es que vamos a esperar que cubren sus heridas, las heridas que tenía cuando la encontramos. Ya están progresando favorablemente. En el momento que ya veamos que, digamos, no hay peligro como de que recaiga otra vez, vamos a buscar un adoptante responsable, alguien que se comprometa a traerla a consulta si le pasa algo, que tenga, digamos, como todas las condiciones para poderla cuidar, que esté dispuesto a darle las condiciones para que esté bien. Y pues ojalá ya sea muy feliz con la persona que la quiera adoptar. Es una coneja joven, es aproximadamente tres, cuatro meses de edad. Entonces esperamos que pueda tener una vida longeva y feliz junto a su adoptante. Bueno, los cuidados que debe tener la persona es obviamente traerla a consulta veterinaria si llega a suceder algo, si nota que hay algo anormal, sí. Los conejos son animales que han sido presas, todos los animales prácticamente se alimentan de conejos. Entonces ellos tienden a enmascarar las enfermedades, digamos, se hacen los fuertes de cierta manera. Entonces cuando la enfermedad ya es lo suficientemente grave como para ser, digamos, casi fatal, ahí es cuando empiezan a mostrar la enfermedad. Entonces la persona tendría que estar muy atenta, digamos, sí, que no, que se mueve menos, que disminuye un poquito la alimentación, porque esas son las cosas que nos indican que algo está pasando mal con sandía. Otro de los cuidados que tiene que tener, es algo importante que tienen que saber todos los propietarios de conejos, es que ellos hacen algo que se llaman secotrófos. Los secotrófos es una porción de alimento que no se alcanza a digerir en la primera ingesta. Entonces es un tipo de materia fecal blanda que se queda herida en la zona del ano y los conejos durante la noche la consumen, para después poder como que retomar todos los nutrientes que quedaron después de esa primera fase. Entonces pues es importante, es importante que la persona sepa identificar cuando el conejo tiene de arrea o no, porque eso es considerado una urgencia, pero también es importante que sepa que los secotrófos no son diarrea y que existen. Todos los conejos tienen que hacerlo por lo menos una vez al día. Bueno, pues finalmente invitarlos a todos, los que tienen conejos, hámsters, cuyes, que pericos australianos, agapornis, todo este tipo de mascotas que se denominan comúnmente no convencionales. Urras presta el servicio de consulta externa para que ellos también tengan un acceso a la salud. En Colombia somos muy pocos los veterinarios que nos dedicamos a esta rama, a la rama de los exóticos. Pero pues digamos que si en Urras no habría la posibilidad de atendernos, seguramente habrá alguien que conozca a Urras y que pueda ayudarlos. Gracias por ver el video. Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural y Colectivo de Nación